hola amigos estamos en este miércoles 13 de marzo miren del año 2024 acá como siempre verdad presentándoles estos vídeos de ganado llevándose llevándose hasta sus casas verdad algunos los ven en sus plamas vean sus teléfonos ahí depende bajo donde lo vean como siempre es un gusto este ganado está en el rosa del oriente departamento de san miguel ahí está este ganado vea miren lo pueden venir a ver o pueden mandar a alguien verdad por si la persona no está acá está fuera de nuestro país puede mandar a un familiar a un conocido verdad más ha llegado a él a ver el ganado vea y allí se trata se ve porque a veces vea solo se llama se pregunta cuál es el precio y a veces lo que dicen que no es lo mismo verlo y venirlo a ver mejor dicho qué no es igual que verlo en fotos así es que el que lo pueda venir a ver pues lo pueden venir a ver ver aquí a san rafael en el oriente hay vacas preñadas hay ternera hay toretes existe el toro grande de sardo vea todos toditos están disponibles todos 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 esos que ven ahí miren están disponibles va como les vuelvo a repetir lo bueno es venirlos a ver verdad o o si ya han tratado con la persona pues ustedes saben ver a lo mejor allí ahí el que le guste va todos están disponibles como les vuelvo a repetir están en san rafael oriente departamento de san miguel el salvador así es que hay el que desee seguirme en la página tengo lo mismo con el canal ahí me pueden seguir en la página gracias oyen